¿Qué tal? Buenas tardes. Va a dar comienzo la segunda ponencia de esta mañana, la mirada ibérica en el nuevo desorden europeo y mundial. Los ponentes que nos acompañan son Pilar del Río, periodista y traductora, es directora de la Fundación José Salamago Lisboa, Paulo Portas, también periodista, político portugués, fue ministro y viceprimer ministro de su país, y Enric Juliana, que va a ser de moderador, de conversador con ambos, también periodista, analista político, ha sido director de los servicios informativos de televisión española en Cataluña y redactor de El País y subdirector de La Vanguardia. Con todos ustedes, la mirada ibérica en el nuevo desorden europeo y mundial. Muy buenos días a todos ustedes. Pues ahora, para hablar del desorden, tres periodistas, de cual no está mal, porque normalmente el desorden y el periodismo son conceptos que siempre han ido un poco unizos. Dos periodistas, tres periodistas, uno todavía en activo, los dos dedicados, seguramente en este momento, a actividades quizá un poco más apasionantes. Decía Umbral que el periodismo es una profesión que en algún momento dado en la vida hay que saber abandonar. Yo todavía en ese momento no lo he encontrado, pero no hay que excluir que no ocurra en ciertos venideros. Bien, la cuestión es seguir el hilo temático de este congreso y un poco desde un ángulo de visión, desde un ángulo de visión ibérica, que no sabemos propiamente, esto podría ser unos temas de discusión, si es un ángulo de visión, porque está formado por varias piezas que tienen muchos elementos en común, pero que no siempre discurren en común. Viniendo para Córdoba, con Andrés, pensé que el primer punto de arranque interesante podría ser el siguiente, para cendiros un poco a la actualidad, a los acontecimientos y para empezar con unas discusiones demasiado abstractas, que es el siguiente. Uno de los elementos de desorden más recientes de los que hemos tenido noticia a los europeos en los últimos meses es esta decisión mayoritaria de la sociedad británica de querer abandonar la Unión Europea, que todos conocemos ya por el Brexit. Hay un dato poco conocido, que está en las enciclopedias, es que el tratado de amistad más antiguo que existe en el mundo entre dos países es el tratado de amistad entre Portugal e Inglaterra, que data del año 1373. Es la primera vez en la historia que dos países, dos reinos, establecieron con escrito un acuerdo de colaboración y de amistad. Es sabido, no solo por la antigüedad de ese acuerdo, que Portugal ha mantenido históricamente unas relaciones de enorme fluidez con Gran Bretaña, la historia contemporánea de Portugal está en buena medida determinada por sus relaciones con el Reino Unido. Y viniendo, por lo tanto, yo pensaba, bueno, exactamente en el momento en que los ingleses deciden abandonar la Unión Europea, ¿cómo repercute esto en Portugal? Un país europeísta, claramente europeísta, pero quizá que a diferencia de España, y si me equivoco Pablo Portas me corregirá, que conoce muy bien la política de su país, pero sí uno de sus principales actores, ha habido siempre un foco crítico con la Unión Europea, que quizá en España la misma proporción no la hemos tenido. Yo quisiera lanzar esta primera cuestión, es decir, ¿cuál es la repercusión, la onda expansiva del Brexit en el lado más occidental de la Península Europea? Bueno, buenas tardes, es un gusto estar con todos. Yo cuando era canciller de Portugal y me decían con la fuerza, con la convicción científicamente testada, que el tratado de amistad entre Portugal e Inglaterra es el más antiguo del mundo. Yo no lo desmentía, pero admitía que eso fuera así en las ciclopedias porque los papeles anteriores se habían perdido. Y esto es decir, Portugal es europeo desde que existe, territorialmente, es decir, desde 1130. Y es uno de los pocos estados-nación de fronteras estables, de los más antiguos de Europa, que no ha cambiado su frontera europea. Y para Portugal, desde el punto de vista de su definición estratégica, resumir su política exterior al continente tiene elementos de riesgo. Porque nosotros, continentalmente, en Europa, tenemos un único vecino inmediato, yo lo tengo en mi sangre, ese vecino, es Portugal y España. Y como la formación de los dos estados ha sido históricamente muy diferente, Portugal siempre procuró en la dimensión atlántica y marítima la fuente de su libertad y de su independencia. Si nosotros no fuéramos un país atlántico, el milagro de la supervivencia de Portugal como estado-nación, sin alteraciones continentales hace casi nueve siglos. Y entonces, Inglaterra era conocida como la potencia atlántica y de ahí el vínculo natural para un eje de relacionamiento con el otro que no fuera exclusivamente continental. Este es un punto. El otro, hablando del, ya ayer se discutió mucho el Brexit, yo me gustaría dar un poco una noción no emocional de los hechos. El reino unido, o lo que quede de él después, se ha ido de Europa y eso tiene unas consecuencias. Nosotros hemos perdido, eso ha servido, la segunda economía más competitiva de Europa, la primera economía de servicios, probablemente los mejores servicios de inteligencia y seguridad de Europa, lo que tiene consecuencias en lucha antiterrorista en el frente del radicalismo y del fundamentalismo. Un partner en la alianza atlántica, sea de Portugal, sea de España. Y nos hemos perdido, si estuviera aquí Katia, ya me corregiría a la décima, cualquier cosa como al menos 10% de la ayuda en desarrollo de Europa, 15% de su capacidad diplomática, 45% de la disuación nuclear de Europa y 50% de los derechos de veto de Europa en Naciones Unidas. No es poca cosa. La idea de que en eso yo coincido con alguien que ayer decía acá, que esta cosa de que ahora vamos a humilar, a hacer una humilación porque han dicho que no, es un error, es un disparate. Y entonces yo de las consecuencias del Brexit es como, yo no sé cuál es la sigla en español, el Brexit es como un objeto voador no identificado. Es la primera vez. Es un ovni. Bueno, como nosotros decimos, un ufo, como dicen ellos. No se ha pasado jamás. Al final uno se puede ir. Pequeña la diferencia con lo que habíamos aprendido. Y nadie sabe cómo se sabe. Y lo que queda después de la salida. Y yo, desde el punto de vista de Portugal, evidentemente Europa se va a quedar más continental, más continentalizado. Y nosotros, desde que terminó el imperio hace 40 años, Portugal ha sido de la era de los Estados Naciones, el primer imperio a hacerse y el último, a deshacerse. A deshacerse, cardíamente, eso para nosotros, evidentemente, nos coloca un reto que no es nuevo. Si Europa a que pertenecemos territorialmente, con quien compartimos y contribuimos culturalmente, si Europa se queda exclusivamente continental, aún es más verdad que la supervivencia y la identidad en Europa será lo que Portugal pueda aportar a Europa de fuera de Europa. Es decir, nosotros, portugueses y españoles, hemos sido de diferentes formas, yo no voy a entrar en la controversia esa, pero he hecho autores de la primera globalización y, evidentemente, si Portugal se deja quedar exclusivamente continentalizada y resume su política exterior a Europa, seremos en Europa lo que puede medir de nuestro PIB, de nuestra población, de nuestra deuda y otras cosas más cuantitativa. Es decir, hay que reinventar una forma de relacionarnos con el mundo mucho más global. A Portugal no le interesa de todo salir de Europa como orgánico o institucionalmente, eso también acá. Yo no creo, hay riesgos en otras partes de Europa, pero no creo que ni portugueses ni españoles tengan como obsesión o tentación irse de Europa. Y no creo que nos, y no llego a comprender que ganaríamos con eso. Pero hacer mucho más que Europa en nuestra política exterior, eso es determinado. Y yo digo política exterior en el sentido político, en el sentido cultural y en el sentido económico. Es decir, en el caso portugueso. Portugal no es, es un país de 11 millones de personas, territorialmente y en el sentido cultural. Y no es necesario dar el ejemplo de ese A7, que es conocido en la más pequeña aldea de Nigeria. O en la perifería de Sanjay. No. El no, la leyenda de los portugueses es conocida en toda parte del mundo. Y entonces lo que tenemos que hacer es mucho más política con América Latina y no solo Brasil. Yo se predijo, paréntesis, España tiene una política para Brasil porque no va a tener Portugal una política para México. Estos no son compartimientos estancas. Son las dos lenguas únicas ascendientes en la organización, en español y en portugués. Desde que aceptemos que esto no es un concurso de clasicismo. Es decir, son lenguas que tienen acentos, tipologías muy diferenciadas por las biografías. El brasileño es portugués con azúcar. Bueno, es un portugués cariñoso, si es posible ser más cariñoso que un portugués. Bueno, y entonces, hacer mucho más política con América Latina, hacer mucho más política con África, hacer mucho más política con Asia, es decir, hacer mucho más política global y no ser monodependente de las ocurrencias del otro. Quedarse, pero ampliarse. No, ya era, ¿no? A ver. Yo creo, respondiendo, completando, o antes de eso, déjenme decir que soy un error de casting. Yo tenía que estar ahí sentada, oyendo. Pero bueno, desde las perspectivas de una chica alejentada que sigue sin saber cosas y tener muchas dudas, voy a estar aquí un poco tarde para preguntar o para reproducir cosas que alguna gente ha hecho. Yo creo que en Portugal todavía nadie ha pensado las consecuencias que podría tener el que efectivamente su aliado más antiguo, con quien han tenido unas relaciones de privilegio y de humillación extraordinarias a lo largo de la historia. Es una anécdota, pero a veces la anécdota alumbra mucho, alta sociedad de Lisboa, en Cascay, viendo un partido de Inglaterra en un mundial con un país africano que fue un país mítico en aquel momento, tal vez la selección de Nigeria o algo así. Y entonces me contaba el anfitrión del partido, que nos conocemos. Y dice, estábamos todos viendo el partido, todos muy gritis, todos muy educados en los mejores colegios ingleses, todos con nuestro pañuelo, todos con nuestro whisky, viendo el partido, con un comportamiento absolutamente gritis, hasta que metió un gol Nigeria. Y de pronto les salió lo que llevaban. Y se dieron cuenta que no iban. Ninguno de ellos iba por Inglaterra. Estaban con África. Porque en el fondo África era más lo suyo. Bueno, yo en estos momentos pienso que las consecuencias del precio todavía no se han estudiado. No creo que haya ningún departamento de la administración portuguesa estudiando eso, ni ningún departamento universitario. Con respecto a si es una llancada de piedra, no, ellos ya eran una llancada, pero era una llancada, una llancada inmovilizada. Es verdad que era un imperio que iban por todas partes y mandaban sus ejércitos a sus piratas o sus profetas de estos que iban a convertirlo en sus misioneros. La llancada de piedra en la tesis de José Salomago es lo último a lo que se ha estado refiriendo Pablo Portas. Se trata, y miren que La llancada de piedra de José Salomago es un libro del que hoy estos días se cumplen 30 años de la publicación. Y es un libro que, por muy leído y mal criticado, difícilmente se llegó al fondo de lo que ese libro decía. Bueno, si hubo alguien, Lázaro Carreter, que lo leyó con un libro cervantiano, por aquello de que se iban buscando cinco personas, no dos, sobre dos caballos, iban buscando la magia. Eso en el interior del libro. Pero fue un político, desgraciadamente asesinado por ETA, Edne Yu, quien dijo, pero ¿qué lecturas más primarias están haciendo de este libro? La propuesta de Salomago no es resolver un rencor histórico con Europa porque en algunos países solo alguien se haya dicho que África empieza en los Pirineos. Tampoco estaría mal ser parte de África. Salomago lo que viene con este libro es a decir, no nos encerremos en nuestro ombligo, en un mundo es más grande. Y la llancada de piedra lo que es, es un remolcador que lleva a Europa a negociar de igual a igual, no a convertir, no a colonizar, no sé cuánto, sino a negociar de igual a igual con otros continentes y con otros países. Y se queda en el Atlántico Sur, no siendo el norte-norte porque la península gira, para servir de puente y de comunicación. Entonces, a mí me parece que Salomago hace 30 años lo que hizo fue un radical y absoluto Ibécil, 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 Ibécil. Se fue, pero se fue para llevar, se fue para acercarse, se fue como encuentro. Y a mí me parece que eso es lo que nos salva. Si en Europa vamos ahora a condenar a la presidenta de Alemania porque ha hablado de los emigrantes, no por las medidas económicas. Pero que vamos a construir muro y frontera. Pero si la salvación no ha venido nunca de los muros. Vamos a ver si el único muro que pudo ser positivo fue cuando se, en su demolición, el muro de Berlín, cuando la gente vendía trocito del muro. Ese es lo único positivo que ha tenido un muro alguna vez en la vida, que se han vendido a pedacitos. No. La única salida que tenemos en Europa es la comunicación con otros. Yo creo la apertura de frontera. Replantearnos dentro del desorden europeo y mundial que hay. Todos los desorden, este desorden que se dice que hay, lleva por dentro un orden. Y es un orden establecido de algunos. Es un orden económico, financiero, un orden que dirige y organiza guerras, que organiza reconstrucciones, que organiza ese orden intrínseco en el desorden. Puede ser roto. Puede ser roto desde abajo. Puede ser roto si nos negamos, si no aceptamos resignadamente el papel que se nos asigna. Y es que estamos fechados, no podemos navegar como península, como seres humanos estamos jubilados anticipadamente, tenemos un suerdo mínimo, no hay renta. Si no aceptamos ese destino, podremos romper el orden que nos ha traído hasta este aparente desorden, que es solamente aparente. Sí, quisiera preguntarle a Pablo Portas, porque realmente España y Portugal comparten muchas cosas y estos últimos años han tenido la desgracia de compartir también una grave situación económica, pero la han compartido desde planos distintos. Portugal ha vivido la experiencia de la intervención, la intervención total de su economía, cosa que en España no ha ocurrido en términos formales, lo cual es importante. España quedó sujeta a las directrices europeas, a los requerimientos y a las exigencias de cumplimiento de parámetros económicos y tuvo que en un momento determinado pedir la ayuda financiera para poder afrontar los problemas de la banca, pero han sido situaciones muy distintas. Pablo Portas formó parte de lo de Portugal en un gran tramo de tiempo en el que el país estaba bajo la intervención. Si no estoy mal informado, usted en algún momento determinado incluso planteó algún discurso crítico respecto a la línea que está exigiendo el gobierno de su país, que es su propia coalición de gobierno. Y quisiera que nos hablase un poco de esto, porque creo que quizá en España hemos reflexionado un poco. O sea, creado un poco la idea, muchas veces se dices que hemos sido como intervenidos. Pero realmente cuando uno ha sido intervenido, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Yo voy a empezar por decir una cosa que es quizás poco popular en España, pero es mi visión después de la experiencia de la opción de contraste. España debe mucho a dos personas, el entonces jefe de gobierno José Luis Japateu y el entonces jefe de la oposición Adrián que han hecho una revisión constitucional expresa de última hora e inscrito en la Constitución de España una regla sobre el limite de libertad. Quizás los españoles no midan. Los españoles pueden medir por suprimento propio los efectos colaterales, muy colaterales porque llegan a nuestras casas, que tienen un rescate financiero para el sistema financiero. Los portugueses saben lo que es un rescate financiero y un rescate general. Esa es la diferencia. España tuvo un rescate financiero. Portugal tuvo un rescate general que incluía el financiero pero se pasaba el financiero. Y España no tuvo un rescate general porque en el último momento posible, en el tiempo crítico de decidir que para los políticos es el más difícil, porque los políticos tienen la tentación de posponer las decisiones más difíciles, sin darse cuenta que cuanto más las posponen, más difíciles se toman, se vuelven. España, hoy yo sé que hay muchas discusiones sobre la naturaleza de la naturaleza de este artículo, creo 135, si tiene una respiración o si es demasiado ortodoxo, pero en ese momento esa capacidad de pactar, esa capacidad de llegar a un consenso de Estado en una situación límite, yo no tengo ninguna duda que ha ahorrado a España y resulte mucho más duda. El otro era inevitable. Yo ya digo por qué, como en mi país. Solo para que lo comienes, yo he llamado, si lo he llamado, tuvo la fortuna o la sal de ser llamado al gobierno dos veces cuando la casa estaba abriendo ya. Es decir, cuando la troika ya estaba allá, de la segunda vez, y de la primera un ajuste más suave, pero sin troika, pero con comisión europea. Hay destino. Y yo te diría, Eric, que yo no deseo a mi enemigo lo tengo, a mi peor adversario, la experiencia de tener que ejecutar un memorándum de acuerdo con una troika que es un sindicato de credores, que tiene tu destino en sus manos porque tú te colocaste en sus manos, que te preste el dinero para que tú no entres en insolvencia y que quiere garantizar que va a recibir su dinero. Esto fue la misma circunstancia. Yo me acuerdo que estaba en mi oficina dos días después del principio de la oposición. Estaba viendo una conferencia de prensa de Obama y alguien preguntó a Obama, yo tenía 48 horas de casillero, alguien preguntó a Obama, oye, ¿y qué piensa usted de la deuda americana? Que no es un tema trivial, como sabemos todos, pero es una deuda muy especial porque es americana. Y el contexto era el common wisdom del tiempo. América no es Grecia ni Portugal. Para mí fue un mazazo, ¿no? Yo era canciller de Portugal. ¿Qué está diciendo el presidente de Estados Unidos? Houston, we have a problem. Porque el problema de Portugal no tenía nada que ver ni con la dimensión ni con la naturaleza del tema greco. Bueno, yo que decía, para que ustedes sepan, en un rescate general, tú tienes que discutir con un sindicato de personas escasamente políticas, porque son tecnóparas, que siempre quieren justificar su peso en las instituciones a las que pertenecen. Tienes que negociar cada ley, cada palabra y a veces cada vírgula, de proyectos legislativos sometidos a tu parlamento de tu soberanía con un metido muy amable, pero que yo creo que no había jamás puesto los pies en Portugal, un danés relativamente silencioso, una germana que no tenía demasiadas opiniones, un indiano que nos gustaba menos otros y un irlandés que tenía mucho más sensibilidad política. Yo estoy caricatando para que no se pueda adaptar a las personas en concreto. Es decir, tú tienes que negociar con equipos técnicos y para mí, mi única obsesión, al contrario de lo que era consensual, políticamente correcto en Portugal, es decir, bueno, estamos en esta situación de emergencia, tenemos la troika acá adentro, tenemos que pedirles más tiempo. Yo siempre me opuso a eso. Más tiempo significaría más dependencia. Es un paliativo ahora, lo sufre más tarde. Yo tenía una imposición. Yo no he denunciado este acuerdo, este acuerdo es de tres años. Tenemos que ejecutarlo lo mejor posible y con escasísima margen de manobra en los tres años. Y el día más feliz, ya lo dije, no es la primera vez, el día más feliz de ese mandato que yo tuve que desempañar, fue el día en que terminó el contrato y los equipos técnicos del ECMI, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, se fueron al aeropuerto con un ejemplar de los Lusíadas que yo hizo cuestión de entregarles personalmente. Bueno, lesiones para terminar y no prolongar, que yo quería decir. Primero, y esto es contrastante muchas veces con visiones de derecho de izquierdas. Yo me he quedado para la vida, ya lo tenía racionalmente. Yo, con sinceridad, me he quedado para la vida. Con una certeza. Si no quieres tener problemas, que te tocan al dilite de la dívida, no te endeudes demasiado. La causa se llama deuda. Después podemos discutir muchas otras cosas. Nuestra deuda se pasó del 60 al 110 en 50. No es necesario endeudar las próximas generaciones para vencer las próximas elecciones. Esto es la lección elemental desde el punto de vista del gobierno. No te endeudes si no quieres depender de los lugares. No te endeudes demasiado. Esto yo lo tengo. Y en la historia de Portugal, Pilar lo mencionó. Nosotros, siempre que tuvimos una crisis de deuda, o perdimos la libertad, o perdimos la soberanía. Una de las dos cosas. Lo que vino inmediatamente antes de la dictadura del Estado de Nuevo, 1926, fue el rechazo, podríamos decir, del FMI de la época, de la sociedad de las naciones, a hacer un préstamo. Porque ya no confiado en nuestra capacidad de llegar a una situación solvente. Y ahí los militares se asustaron. Es decir, primera lección, si no quieres tener un problema como nosotros tuvimos, no tendrás desgracia. Y eso no depende de nosotros. Depende de los gobiernos, sea quien sea. Segundo, yo, curiosamente, dentro de los años de plomo de la crisis, la economía portuguesa se transformó bastante, no de una forma revolucionaria, ni lo creo poco, ni en forma revolucionaria, ni de transformación, pero se transformó significativamente en una economía mucho menos cerrada, mucho menos en autacía, para una economía bastante exportadora. Nosotros, las exportaciones sobre nuestro PIB en cinco años han pasado del 29% del PIB para el 43,5%. Es decir, que los portugueses, como los españoles, son navegadores, son comerciantes, saben aproximarse de ambientes diferentes. Y saben, en nuestro caso, lo digo con cierto, convivir con ambientes hostiles. La primera cosa que los portugueses hicieron en África, fueran hijos. ¿Hijos? Hijos. La primera cosa, ya de las conquistas, de la reunión, de la expansión económica, la primera cosa que los portugueses hicieron en África, fueran hijos. Que son cariñosos. ¿De qué nació Brasil? ¿De qué nació Brasil? Del cruce de europeos con africanos. Bueno. Y esto es decir, que a mí me asusta, llegaremos probablemente a ese tema, a mí me asusta en los dos pueblos que han contribuido a demostrar que la Tierra era redonda y que había un mundo para allá del mundo conocido, una reacción... Yo soy conservador, lo digo con autoridad. Sería en la frontera entre un conservador y un reaccionario. Conservador, yo soy. Reaccionario, jamás he sido. Que esa reacción reaccionaria, perdónenme el cronazno, contra la globalización. Pero a eso llegué. Si hay una oportunidad en la crisis, lo que nos salvó fue lo que fuimos capaces de vender afuera. De ir para afuera. En el sentido empresarial, ahora la economía, en el sentido empresarial, en el sentido de exportaciones de bienes, de exportaciones de servicios. Y no fue para Europa, porque Europa estaba toda estarnada. O recesiva. Fue para África, para Asia, para América Latina y para el Golfo. Y con España pasó algo parecido. El instinto de supervivencia fue irnos más allá de Europa. Última lección. Es un tema muy controverso. ¿Qué debes hacer cuando tienes una situación de rescate, tienes tus creedores, acreedores, imponéndote condiciones, un contrato escrito con ellos? ¿Desafiarlos? ¿Una actitud general? ¿O cumplir las obligaciones? Otra actitud general. Yo sé que no es popular decirlo. La segunda, te devuelve la libertad más sustancialmente que la primera. Porque el margen de manobra que tú tienes es la credibilidad que vas ganando. Y si consigues atingir tus objetivos, aunque te cueste, te confía más en tu libertad y la vas anticipando. Yo solo dejo una reflexión provocatoria. Los que en Europa han elegido la opción y desafiarlos, ustedes saben quiénes son, Cipras, Grecia y Abad en tres claves de ajuste. No creo que los haya prometido. Claro, tú has estado viviendo por todos estos años. Muchas veces en España se tiene la idea, quizá un poco equivocada, de que la sociedad portuguesa o todo el portugués es como bastante más de lo que el español y que todas las penurias que ha habido... Por eso el 25 de abril hicieron la reconvención de los Estados Unidos. Por esto te digo. Es decir, no sí, propiamente dos años. No, pero quería preguntar después, es decir, sobre cómo el pueblo portugués ha vivido esto. Mira, que hubo que hacer... Fue absolutamente humillante como acaba de contar Pablo y él que estaba en el gobierno lo debía de sentir de una manera quienes lo veíamos desde fuera. Yo veía a los chicos de la troika, los veía llegar y los veía como eran en el restaurante del frente. Evidentemente, cada vez que he llegado me ponía a avisar por si a él quería venir a alguien a pintar en la puerta, ha sido muy humillante. Muy humillante. Pero la gente no se resignó. Las mayores manifestaciones desde el 25 de abril que se han hecho en Portugal fueron contra la doctrina y contra la política de recortes. Y yo creo que aunque el gobierno se la estuviera que estar envainando y discutiendo con esos funcionarios burócratas que venían con unos cuadernos tal que este y que hacían así. De aquí fuera, de aquí fuera, pero cada vez que decían fuera estaban eliminando seguridad social, estaban eliminando enseñanza, estaban limitando derechos conseguidos y conquistados. Entonces, es muy duro para un gobierno, sea cual sea el gobierno, decir, ahora tantos millones en el de aquí fuera. Hacer, reajustar las cuentas frente al bolígrafo rojo de unas personas que no sienten ni no padecen. Que de verdad que es que por las caritas que se les veía salir no venían destrozados. No se les veía destrozados porque la familia tal que estaba teniendo que tenía que ir en la ambulancia a darse su cura de quimioterapia ya no pudiera pagar la ambulancia. Y se tuviera que pagar la ambulancia porque ya no se la iban a pagar. No, esos señores habían tan ojidos sin darse cuenta que sus cifras eran seres humanos. ¿Cómo reaccionó Portugal? Pues reaccionó con esas manifestaciones. Hubo una frase que se lixe a Troika que se lixe a Troika en portugués ya era un poco fuerte pero vamos en el fondo era algo así como que se joda la Troika. Si ustedes cuando vayan a Portugal nunca jamás en la vida digan que se joda la Troika porque esa palabra es la única que no se puede decir. Se puede hacer en el sentido hay que inventar las ofensas porque las ofensas conocidas ya no tienen valor. No, pero se hizo que se lixe a Troika salió la gente a la calle y yo creo que incluso en el gobierno de Pasos Coelho en el que formaba parte Pablo Porta en el fondo teníais que estar contentos de ese millón de personas en la RUA algunas de ellas como Manuela hasta hacía poco tiempo ministra del gobierno porque era en el fondo la manifestación de dignidad de un pueblo y en el fondo el gobierno podía decir un momento que esto está que tengo a la gente así por aquí no paso y entonces era una dialéctica que se estaba produciendo entre la tesis de la Troika y que el gobierno tenía que aceptar y la antítesis que éramos las personas en la calle y los activistas los partidos de la oposición lo hemos vivido lo hemos vivido dramáticamente también la pregunta que nos hacemos por qué llegamos a ese nivel de deuda claro que los países se han experimentado en los últimos años gracias al dinero que ahora hay que devolver unas mejoras absolutas vivimos ahora como no vivíamos tenemos carreteras tenemos hasta carreteras sin coches pues eso y eran puertos sin aviones y cosas así que las haya caía ya claro eran todas necesarias hay que hacer dos carreteras paralelas o a lo mejor hay una entonces ya es la gobernación que perdió que perdió todo tipo de que se hundió en el desorden el desorden es ese el desorden es haber vivido sin saber que eso alguna vez había que devolverlo pero como decían unos humoristas de España íbamos a estar nosotros cuando haya que devolverlo y eso lo decían unos políticos con mucha gracia unos políticos con unos humoristas aquí entonces bueno pues hubo un momento que ahora nos están exigiendo y sí que hay que ser responsables pero tampoco tan condescendientes vamos a ver lo de Grecia eh rescatados tres veces pero más con chifras tres pero antes más claro la mala gobernación de ahora la mala gobernación de antes la mala gobernación a mí me parece que a veces dejamos demasiadas cosas serias en manos de nuestros representantes que son nuestros representantes pero son episodicos y a veces nuestros representantes de cuatro años tomó decisiones que afectan a muchísimo tiempo más por eso mismo de que dentro de unos años quien venga detrás que a re a mí me parece que que tenemos que los ciudadanos que vamos a ser los que vamos a pagar a las consecuencias o vamos a disfrutar lo bueno que pagar a las consecuencias de lo malo tenemos que ser mucho más activos y que la democracia no pasa por tener unos partidos políticos con cien mil o cientas mil personas que participen en el referéndum que no participen la democracia pasa porque nosotros estemos participando a mí me parece que no nos podemos conformar con pagar los impuestos tenemos que ser todos nosotros controladores de que se está haciendo con los impuestos y en que nos estamos entrando y y y como se me ha presentado antes como como presidenta de una fundación en mi fundación tenemos un objetivo y estamos trabajando en eso con toda nuestra fuerza y es que las si las leyes todas las leyes se tienen que hacer bajo la organización moral más importante del siglo XX la organización jurídica más importante del siglo XX fue la declaración universal de derechos humanos se debería de legislar de legislar siempre amparado y cualquier medida que se hiciera tendría que ser a la luz de esa declaración universal pero en mi mi trabajo en la fundación lo que estamos haciendo con con distintas entidades universidades asociaciones en varios países del mundo es la declaración universal de deberes humanos y tenemos todos los ciudadanos un deber y es que se cumplan los derechos no nos pueden quitar derechos porque el desorden es porque nos están quitando derechos el desorden es un orden de otra índole que nosotros no podemos entender porque no podemos entender que haya estado delincuente porque no podemos entender que haya guerras mundiales pues es una guerra mundial aquí allí y allí y que la hacen porque necesitan seguir experimentando armas y porque luego además el negocio de la reconstrucción también es estupendo ese es el desorden y frente a eso el único orden posible pienso es el de la ciudadanía la participación los deberes primer deber que se cumplan los derechos y que se elegirle de acuerdo y si ustedes vienen con un plan que no se contempla ustedes se van ¿qué es eso de que estamos apoyando partidos políticos como si fuera nuestro club de fútbol y el club de fútbol es una cosa muy seria pero los partidos políticos miren ustedes si me vienen con normas que entran en clara contradicción con los derechos humanos con la declaración de derechos humanos otro partido o sea ustedes fuera y declaración de deberes humanos y nosotros todos los días involucrados da trabajo eso da trabajo el decir miren yo soy interventor de lo que está haciendo mi gobierno soy interventor y ustedes están gastando una pasta en actividades que no contribuye a la libertad a la cultura a la solidaridad a la salud y a la educación de la gente entonces aquí tenemos que pero da trabajo ser interventor de los gobiernos da trabajo pues se llama democracia eso se llama democracia es que la democracia él los tiene que es un coñazo por eso nos evitamos y vamos un día y votamos y si nos tienen tenemos que ir a votar dos veces seguidas hay la de Dios y dicen no ese tiempo con ellos de acuerdo pero bueno tenemos que poner nosotros de acuerdo y a lo mejor nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos oye mira que gracias que vamos a ir por otro lado o sea vamos a ir por otro lado que de verdad que la democracia es una cosa muy complicada y es muy seria y es el mejor sistema que se ha inventado pero no lo podemos analizar no lo podemos dejar convertido sola y exclusivamente en una cáscara y es universal es universal nos afecta a nosotros de un país pero también de un modo de un país o sea lo que estaba diciendo lo que ha dicho Paolo yo me lo imagino oír que le confaran con Grecia cuando le está haciendo una ley y que el presidente del país más importante del mundo te diga Portugal y Grecia o sea sí pero estos gritos también los van nosotros y convencernos de nuestro valor y de que somos fundamentales de que nosotros somos fundamentales y somos los que hacemos y los que deshacemos me parece importante nos estamos acercando a la hora en que debíamos ya pasar un poco de coloquio pero yo quería plantear una última cuestión un poco también de un cierto voltaje al menos en España hace un tiempo cuando el anterior embasador de Francia en España llegó tuvo la oportunidad de ir con él llevaba pocos días en España tenía el mapa puesto ahí en la oficina unas autonomías dibujadas y el hombre me dijo estoy muy perplejo por la intensidad que en este país en España tienen las discusiones territoriales porque si esto hubiese en Francia les teníamos verdaderamente asustados pero luego me dijo pero le estoy dando vueltas a este asunto y me da la impresión de que ustedes en realidad con estas discusiones se están ahorrando otras discusiones porque estas absorben mucha energía y quizá esto que aparentemente es tan peligroso porque de alguna manera digamos cuestiona incluso la propia unidad del país es en el fondo una válvula de seguridad y yo me quedé con esta idea la tengo apuntada es decir porque a veces cuando esta es la dramatización española sobre las cuestiones territoriales es tremenda muy intensa pero muchas veces me pregunto si no será nuestra propia válvula de seguridad porque España en estos momentos no está discutiendo las mismas cosas de estar discutiendo la alemánia en Francia porque no se discute muy poco sobre la migración se discute muy poco por ejemplo entre las colisiones entre el cristianismo y el islam sobre esto ya no quedan energías para discutir porque están todas depositadas en estos condensadores ahora sin embargo en Portugal el día que se planteó las autonomías ustedes salieron corriendo porque hicieron un referéndum y decidieron que no es que cuando ¿cómo vende lo que ha habido a ti en España? cuando tú no tienes diferencias significativas quizás en el fútbol pero lo más entre el Portugal de Niño que yo veía desde mi infancia en una finca en Galicia que estaba al lado y el Portugal de Algado hay diferencias climáticas hay diferencias de mayor o menor fervor con la fe aunque Portugal sea un país completamente mariano no es no ferical pero mariano eso es algo que está no se olviden que Portugal es uno de los raros países del mundo que fue hijo de una dulapapa era la Santa Cede era un poquito las Naciones Unidas sin Consejo de Seguridad a la época y fue el Papa que era español o lo que era español a la época que nos dio la dulapapa que nos dio la independencia jurídica la de hecho y a tenidos pero es que yo te digo lo que pasó en el referéndum de las regiones en Portugal podemos estar podemos tener la opinión correcta o la opinión incorrecta yo apenas constro en Portugal había un proyecto de hacer planeamiento técnico lo que es correcto a una escala no apenas municipal más regional pero la convirtieron en un proyecto político y no técnico en que tenías parlamentos regionales presidentes de gobierno regionales asambleas regionales esa cosa que a mí me sorprende mucho acá que tribunales de cuentas y regionales pero desde cuando la legalidad financiera y administrativa es un tema educado regional es un tema general y a los portugueses que son muy pragmáticos ya tenemos problemas suficientes para que vamos a comprar uno más no les pareció que Portugal necesitara de tener regiones uno y debo decir que los determinados sentido crítico que ya llegaba a la época de lo que había pasado no con las nacionalidades históricas no con Cataluña con País Vasco o con Galicia pero con el café para todos yo diría que el caos sobrecelo con toda friqueza yo creo que el no tú sabes que los plebiscitos y referéndum son animales exquisitos porque la gente a veces no contesta la pregunta pero se pronuncia sobre el autor de la pregunta pero eso es una cosa y hay 50 millones de razones para decir sí o no y es un ejercicio de adivinación interpretados pero el rechazo fue generalizado fue una cosa muy larga y no se hizo esto solo para explicar hay uno de los solo puntos si me permites que yo estaría en este tema es un tema muy sensible yo la experiencia que tengo es esta España vista del exterior es una potencia increíble vista del interior es frágil y el hecho de que exteriormente España sea una potencia es un hecho de compensación para la fragilidad y esto yo conservaría el máximo de consenso y de coordinación en la política exterior porque es determinante no apenas para la afirmación exterior de España pero para compensar las tensiones que la naturaleza de España como estado desde el siglo XV causa bueno este es un punto es una visión amiga pero no se pense en ustedes cuando se ve España del exterior y lo puedes ver de Asia lo puedes ver de América Latina lo puedes ver de África o del Golfo es posible de los clásicos es un emergente ¿ok? hay muchos emergentes no clásicos pero es una potencia relevante y después cuando hay una discusión un debate intra-español o intra-español se nota porque los debates no son confidenciales las tensiones y las crispaciones yo mantendría en los objetivos internacionales del Estado el máximo de consenso de pacto o de compromiso aunque yo sepa que no son tres palabras de duda dos cosas que solo quería decir a Pilar sobre si Portugal tuviera una deuda de 60% no teria tenido un solo recorte nosotros tenemos dos actitudes o discutimos las consecuencias de los recortes o discutimos la causa del problema la segunda discusión es mucho más difícil pero es la única que nos ahorra las consecuencias sobre todo sobre petición nosotros ya tuvimos tres veces desde la democracia en el FMI en Portugal yo no lo quiero ver ninguna vez más en democracia somos capaces de resolver nuestros problemas porque no somos capaces capaces de solo resolver el tema de la deuda porque hacemos concesiones a políticos que nos proponen gastar lo que no podemos o lo que no producimos y te dicen yo voy a hacerlo con el dinero de nosotros y después te organizan manifestaciones contra el derecho de nosotros a readquirir su vida tratemos de las causas es por eso que yo tengo mucha simpatía en que las constituciones no solo limites a esto y aquello y al otro pero también a la capacidad de endeudamiento que una generación tiene porque no es esa generación que lo paga son los que aún no nacieron que van a recibir la hipoteca en eso de decirte yo solo quería llamar la atención si nosotros tuviéramos una deuda razonable tampoco yo estoy aquí para decir que no que no se hace política presupuestaria o de inversión sin deuda evidentemente claro pero entre 8 y 80 ahí yo tengo una actitud muy gallega lo razonable no lo prudente no se no se no se aventuren porque las aventuras son muy bonitas como narrativa pero son un desastre desde el punto de vista económico y nosotros tuvimos un nivel de inversión pública en infraestructura absolutamente galopante y pues como la gente ahora quiere hacer historia en 5 minutos Churchill necesitó 50 años para hacer la historia quizás quien convocó el referéndum del Brexit creía que iba a resolver finalmente en 5 minutos el tema de Inglaterra con Europa resolvió su problema con Inglaterra pero es que lo querían hacer todo al mismo tiempo y fue eso que provocó la causa que provocó aquella deuda gigantesca que tiene tantos eros ustedes saben que los eros a la derecha cuentan y con tantos eros tantos eros que se cayó el gobierno vino la troika y llamaron unos para irse a hacer un trabajo duro bueno último punto sobre Grecia otro tema polémico y yo se lo decir yo tengo yo tengo 54 años hechos unos días y te voy a decir una cosa ya tuvo mis momentos radicales y la Rosales etcétera como Churchill tenía toda la razón si no es si eres un conservador a los 20 años y yo te daba una bocetada que decimos nosotros pero hay una cosa que yo con 54 años tengo yo detesto fanáticos de izquierda o de derecha y solo pido gente profesional y realistas al frente de los demás de derecha o de izquierda para fanáticos no tengo paciencia con toda mi abuelo decía esa cosa magnífica que la edad lo que da es impaciencia para los tupides que es una frase que yo no me he olvidado ahora la valorizo mucho pero solo para terminar lo que pasó en Grecia es una cosa extraordinaria porque en Grecia los conservadores lo hicieron ¿vale? los socialistas lo hicieron ¿vale? y vino Chifras virgen anti-Europa anti-austeridad anti-todo íbamos a volver en 24 horas a Péricles y Aristóteles por lo menos tres planes de rescate ya hechos por Chifras con la misma cara convocó un referéndum pedindo a gente que dixiera no y lo transformó en 15 días en un sí porque llamo yo la atención para esto porque Chifras fue el primero populista que fue elegido en Europa y el gobierno que hay en Grecia es una alianza de la extrema izquierda con la extrema derecha hay que no olvidarlo hay un pequeño partido de extrema derecha con un gran movimiento de extrema izquierda esto Europa lo consideró normal el día que haya otros populistas extremistas elegidos en otros estados que va a decir Europa que no es normal es que los tratados no son neutrales ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista político el gobierno de Grecia tiene extremistas de derecha y izquierda y mañana si la derecha en Francia necesita el frente nacional para gobernar ¿qué va a decir Europa? pero Pablo ya está ocurriendo ya hay gobiernos en Europa Hungría que tiene un referendo sobre migración ahora Austria que tiene elecciones presidenciales en no sé cuántas semanas es la única cosa que es otra duda que yo os dejo en el mercado tú haces cuando llegan los populistas y cuando llegan los extremos tú los normalizas en tu observación o le haces un cordón sanitario y eso tiene que ver con la forma como los que quieren en Europa aunque muy críticamente son capaces de hacer combate por ello porque la opción más fácil es decir bueno ok así elegir ok no ok es normal tener extremistas de izquierda o de derecha en gobiernos en Europa eso es compatible con los tratados eso les conduce a un lado es una única cosa que yo dejo porque en Grecia el populismo lo que determinó fue que hicieran exactamente lo que estaba haciendo el otro que estaba antes aún peor en ciertos temas después de haber convocado un referendo pedido a la gente vota no porque yo te garantizo que voy a cambiar esto si esto es normal a mi a mi juicio no es normal y lo digo sobre un gobierno de extrema izquierda con extrema derecha porque tienes mucha extrema derecha aguardando en Europa su turno y alguna otra extrema izquierda en otras partes también te lo dices bueno complicado muy complicado muy complicado eso los países yo creo que no debemos de confundir nunca más en la vida Europa con un club que es la Unión Europea Europa es un continente y tiene una historia y es algo más hay un club que tiene una norma pertenecer a ese club ¿qué hace? que tienes que tener pueden pensar del 4 al 6 pero no bajes del 4 no subas del 6 pues las normas de ese club son son bastante discutibles y a lo mejor no satisfacen a todo el mundo no sé yo creo que se hizo que el tratado de Europa fue hecho por por algunos sabios y sobre todo por muchos jóvenes con una divina y santa impaciencia que pensaron que efectivamente en unos días se iba a transformar la historia y que esto iba a ser el paraíso universal y ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias y lo que crees y es lo primero y y Grecia Grecia no es un problema ni del Partido Conservador que desde mi punto de vista le parece abominable ni del Partido Socialista que se pareció a sí mismo y por eso desapareció es un problema estructural y cultural que ellos mismos tendrán que resolver y que no por supuesto no va a venir un partido a resolver en un día las cuentas estaban mal hechas pero muchos millones de personas lo sabían y lo fueron dejando pasar el problema es que también lo sabían otros bancos y lo estaban favoreciendo y lo sabían otros países y se estaban callando porque estaban provocando el desorden yo sigo insistiendo todo el tiempo en el desorden los griegos conduciendo por arriba y por abajo los griegos saltando los griegos no sé qué los griegos de que los jóvenes impacientes que hicieron la Unión Europea algunos de ellos españoles otros portugueses ya bueno nuestro quien firmó los acuerdos María Suárez está en la situación que está pobre mío lo vimos hace unos días ha llegado el momento de la reflexión que ha llegado el 23 creo y será político hasta el último sur desde el primero hasta el último dejen que les cuente una anécdota él se le hizo un homenaje el otro día cuando se cumplía en no sé cuántos años de la primera vez que entró para ser primer ministro es decir porque era toda la vida ha sido dos veces el presidente de la república varias veces el primer ministro en unas funciones con más éxito que en otras y entonces entran y se sientan y empiezan a hablar y hay un señor que da un discurso una alta autoridad de Portugal y bueno el primero que se lo unió fue María Suárez en frente de todos pero luego todos fuimos entrando en el sueño y luego llegó otra persona y habló mejor pero en fin y de repente interviene Pinto Garcemao y ya es la segunda vez que lo cito hoy aquí y entonces Pinto Garcemao nos llevaba papeles escritos y empieza a hablar y ahí de repente María Suárez revive se incorpora participa ¿por qué? porque estaba hablando de maldades es decir genio y figura hasta la sepultura y dice Pinto Garcemao un día me llama Mario Suárez cuando todavía estaba la dictadura y quedamos para almorzar y vamos a almorzar y llegamos a un acuerdo de la socialista yo no yo soy demócrata estábamos haciendo un partido estábamos viendo como el partido con el que luego ha gobernado Pablo Puerta aunque no forma parte de ese partido y estábamos viendo como lo podíamos hacer dos figuras el dueño del imperio de comunicación expreso y Mario Suárez que estaba llamado a ser todo en Portugal y dice y entonces acaba la comida la comida absolutamente cordial y llego a mi despacho y me traen una carta y entonces es una carta firmada por Mario Suárez diciendo que nunca pensé que pudiera que nunca pensé que pudiera ser tan traidor que nunca pensó insultando Mario Suárez a Pinto Baximón y Pinto Baximón se queda sorprendido traidor que nunca más quería tener nada que ver conmigo que yo era un nefasto para Portugal y dice y en vez de quedarme llamo por teléfono a Mario Suárez entonces acabamos de almorzar y ahora viene diciendo estas cosas y Mario Suárez cuando pudo hablar porque el otro estaba teniendo pero que pero que me está insultando pero como me puede insultar yo no he escrito eso y entonces descubrieron que era la policía política la pide ante la posibilidad de que se pudieran poner de acuerdo dos sectores de Portugal falsificaron una carta de Mario Suárez para que desde el origen de la democracia fueran adversarios pero lo descubrieron bueno tengo que decir que Mario sabe que parece que no ahí se incorporó y yo pensaba y si ya tío ya estudia peores las vive en fin esas personas ya no están estamos nosotros y los tratados van a necesitar muchas revisiones pero las revisiones que van a necesitar no van a ser desde el punto de vista burocrático y sobre exclusivamente y economicistas perdón pero yo creo que si los ciudadanos pintamos algo en nuestros países y en la sociedad tenemos que tomar la rienda de nuestro destino que se dejen de tácticas de de burocracia de economicismos perversos que con la cosa de que es que ustedes no entienden de esto porque esto es muy complicado déjenlo en mis manos que nosotros si entendemos no pues vamos a tener que ser para que gobierna para que existe este club este club existe para compartir y para entender lo mejor como el mundo y si no es para esto entonces si que hay que hacer muchos presos perdón pero si la unión europea es para mandar a los tíos vestidos de negro para ir a decirles córtenme de aquí córtenme de aquí y humillar a los parlamentos nacionales y humillar a los gobiernos perdón pero no entonces el club se puede ir y la moneda o mira usted la moneda hemos sido muy buenos hemos sido muy buenos y nunca la hemos contestado pero la verdad es que dejamos de pagar 100 pesos y pasamos a pagar 200 bueno hemos sido muy buenos pero claro puede llegar un momento que ya no seamos tan buenos bueno creo que nos hemos sobrepasado un poco quedan 15 minutos para preguntas supongo que debe haber micrófonos a disposición en fin ustedes mismos y juramos por dios ser breves en las respuestas estaría no tú no tienes derecho a preguntar porque tú eres un participante en primer lugar muchas gracias por el coloquio me ha entusiasmado bastante todo lo que han dicho y con lo que me quedaba es una duda porque el señor Pablo Portas ha dicho que si esto de los partidos tanto de la extrema izquierda y de la extrema derecha es compatible con los tratados ¿a qué se refiere exactamente con eso? ¿hay algún articulado o hay algún mecanismo o hay algún tipo de incombatividad porque también hay una extrema izquierda que la extrema derecha hace un poco relativo y subjetivo en cuanto al que observa tanto la extrema izquierda como la extrema derecha y yo te digo en un minuto o treinta segundos los tratados prevén la libre circulación de personas tú eres contra la libre circulación de personas puede ser legítimo ahora no digas que eso es compatible con un no los tratados te prevén un mercado único tú puedes ser contra el mercado único que eso no aún es no por mucho tiempo si continuamos así aún es el mayor bloque económico del mundo pero tú tienes todo el legítimo derecho a ser contra el mercado único que supone propiedad privada iniciativa privada en ese sentido pero no lo digas que después es compatible con los tratados yo no estoy hablando de los criterios de Maastricht que son un misterio un misterio quien inventó los tres por cien los sesenta por cien tampoco eso se sabe con precisión yo considero con Pilar que habrá sido algún joven entusiasta que en el Excel le daba tres le daba setenta pero pero tampoco están afastados de la razonabilidad es decir cuando yo digo que los tratados son interamente compatibles con socialdemócratas socialistas hasta controlesquistas diría yo que son gente más habituada a la complejidad de las cosas sobre todo por lo que sufrían pero o con conservadores con el cristiano lo que yo creo inacreditable es que uno te diga yo voy a ser elegido contra los reportes y contra los ajustes y no haga otra cosa sino hacer recortes y apostas porque te están engañando te están engañando y la última cosa que las sociedades europeas necesitan es más desilusión la gente ya tiene un nivel de confianza en sus dirigentes mínimo si te engañan yo digo yo hablé de Grecia yo sé que el tema es polémico y controverso pero es que la historia es una como decimos nosotros una hora da la vuelta y tú vas a tener la primera evaluación del populismo en gobierno cuando termine este mandato de chifras y conviene yo te acuerdo tú eras yo no estoy diciendo si estaba de acuerdo pero hace 12, 13, 14 años acuérdese usted que el partido de extrema derecha llegó a una posición de gobierno aunque no de liderazgo en Austria a la época Portugal tenía la presidencia Antonio Guterres que es el bon senso es una persona llena del bon senso humanista social cristiano izquierda solo socialista cristiano creo y Europa hizo un cordón sanitario con Austria no lo hizo con Grecia porque es de izquierdas el partido principal y el otro de derechas tú no ves lo que está a esquina tú no ves que Italia tiene quien tiene Italia como jefe de oposición Pepe Grillo tú no ves que vas a tener en las presidenciales en Francia la única cosa cierta y segura es que Marine Le Pen estará en el segundo turno nosotros estamos tratando normalmente y con normalidad lo que tiene todos los genes de destruir los conceptos básicos en que vivimos bueno ok esto es solo para decir que no es posible decir que no estoy hablando de moneda única mercado único y libertades de circulación ok quería más preguntas pedidas las dos últimas esta y otra muy rápidamente gracias por la una pregunta para Pilar de Berlí y otra para para Loportas usted ha dicho acaba de decir que hay un desencantamiento sobre la sobre la sobre los políticos sobre la clase política quería preguntar a Pilar del Río como periodista si eso es un reflejo fiel de la sociedad y por eso tenemos políticos que consideramos mediocres y a usted dos preguntas ha conocido algún político brillante durante su época y otra pregunta dijo que su día más feliz de su vida ha sido cuando le entregó ¿cuántas veces ha llorado al firmar los recortes? ¿cuántas veces? ¿ha llorado al firmar los recortes? ha llorado ¿ha llorado al firmar? ha llorado cuando firmaba los recortes yo solo lloro de tristeza de felicidad ¿cuántas veces venía? esos acuerdos tienen 12 evaluaciones tienen básicamente en 3 años 12 evaluaciones lo que Pilar dijo es verdad se está acelerando ¿cuántas veces ha llorado al firmar los recortes? yo no he firmado yo he sido elegido cuando el acuerdo ya estaba escrito un mes después del bailado ¿pero has tenido que estar tratando? he tenido que hacer muchas veces muchas veces yo tenía una única cosa en la cabeza terminarlo en el primer momento posible no pedir más tiempo y hacerlo con un escasísimo margen de manobra que tenemos lo mejor posible y conseguir transformar la recesión y crear condiciones para crecer y eso se consiguió en el mes pero he tenido muchos algunos algunas colecciones frontales que son públicas y conocidas con ellos pero sabes más una vez para colidir tienes que medir tu margen de manobra y lo que detienes y conviene colidir cuando ya estás más fuerte y ellos tienen menos una cosa que yo tengo mucho la pelea principal ha sido sobre lo gasto con inseguridad social yo consideraba más que suficiente las dos la tributación que los pensionistas ya tenían por ese memorándum que había sido versiado por el gobierno anterior especial y que fueran afectados por lo del impuesto personal ellos querían una tercera tasa yo lo puso y esa tercera tasa no se hizo es decir que pero no se hizo porque nosotros ya teníamos una suficiente credibilidad para decirles esto es como sea y ustedes se arriesgan a tener una ausencia de gobierno en Portugal y entonces bueno para decirle que bueno fueron tres años tres años pongámoslo nosotros tenemos casi uno de cientos listo tres años desde que yo tenga la garantía que no se repiten y alguien tenía que hacerlo porque dinero no teníamos acceso a los mercados no teníamos es muy bonito decir, decir, decir pero ¿quién paga al final del mes? salario de insipienciación ¿quién te puede tener la mano si no lo tienes? no te pongas jamás en esa situación es el único consejo que yo doy preguntaba dos cosas preguntaba si algo de perdona que es que no te oí bien la clase política la clase política es un reflejo pierde la propiedad sí yo del término clase política lo detesto yo creo que políticos somos todos creo que hay gente que se dedica al servicio público vale y de nuestros representantes el otro día alguien decía porque la gente está está harta de los políticos y respondí y te digo que puedo resultar muy antipática pero respondí porque yo estoy harta de la gente es decir porque al final somos nosotros los que votamos y todos nosotros nos creemos que somos estupendos pero no nos presentamos entonces dejamos que una y otra y otra vez y insisto no voy a salir de la misma es que nosotros tenemos deberes y responsabilidades tenemos muchas deberes y nos contentamos exclusivamente con criticar y con señalar con el dedo pero luego ni siquiera asumimos la responsabilidad de nuestro bloque de vecinos o de nuestra o de nuestra calle lo siento yo creo que el servicio público es una profesión digna político somos todos y y dedicarse a eso es una exigencia una exigencia que tendría que contar con la colaboración de los ciudadanos lamentablemente ni uno ni otro estamos cumpliendo con nuestra obligación de muchos casos yo me olvidé de decir políticos los políticos que me gustan más en Europa son todos ex todos todos pero yo se me acuerdo aún tuve tiempo de conocer Harold Paul Harold Smith mis heróis son de Gaulle y Winston Churchill imposible que hicieran política en los días de oro uno tenía los vicios más políticamente incorrectos que puedes imaginar fumaba como un loco bebía bebía democráticamente tenía un feitío como decimos nosotros tenía muy buen carácter y malo feitío el mundo está relleno de gente con buen feitío y malo carácter ya lo sabemos pero es decir yo hago una pregunta a la asistencia ustedes ven solo hablando de presidentes o presidentes de gobierno ustedes miren en Europa ven algún hombre o mujer de estado en el sentido clásico que se pueda decir aquí está alguien que piensa en el largo plazo y que es y que yo no puedo dormir tranquilo y con confianza y si la contestación y si la respuesta es no preocuparse y las universidades y los grupos sociales y los grupos profesionales y los explicadores hombre que los políticos tienen que gestionar que esté limpia la calle pero pensar en mañana la sociedad tampoco está generando sus propios héroes donde está el pensador de hoy claro conocemos a Emilio Lledo y lo aplaudimos oye tengo 90 años o sea tú sabes no nos volvamos menacólicos pero es que la plaza la plaza de la geografía la plaza de la historia y la plaza de la literatura en los currículos escolares está cada vez más pequeñita y aquí la gente sin geografía no sabe explicar las ideas en el espacio y sin historia no sabe explicar los hechos en el tiempo y sin literatura se queda intelectualmente en la autarsía bueno para no ponernos melancólicos nos vamos a comer tenemos el porvenir en nuestra frente ya nos vamos a comer de la historia respecto a la la de la historia Gracias. Gracias.